Los botones, ¿no? Aprietas todos los botones y se zafa Te zafas de la silla de... Si metes los códigos en la computadora Te da unos logros, pero pierdes otros De hecho, lo voy a volver a jugar la campaña en modo fácil Para sacar los logros que me faltan Hoy al DB2 Normal, ¿cómo que fácil? Normal, güey Para que veas, güey, estoy en boga Tenemos al rey de los nobs Voy a jugar como él ¿Cómo que los nobs? No, es la máquina de la devastación, güey Ah, qué carajo Vemos como rey driver Al loco, ¿qué hay que hacer, o qué? Correr por tu vida ¿Cómo se puede hacer trampa aquí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Alguien se agarra... Debe, tú agárrate la puerta de arriba, güey Allá arriba, aquí Uy, amigo A ver cómo compro un arma para empezar ¿Cómo que compro? ¿Cómo compro? Ay, cabrón Te estoy diciendo que es la primera vez, güey ¿Sabes qué? Explícale desde cero, güey No, chay Yo me maté a un zombie Uy, no, pues ya, güey No, pues ya, güey No, pues ya, güey Ya, ya, ya El debe, el debe mató un zombie Todo está bien Nadie se preocupe de nada Ya ganó, güey ¿Qué hace aquí un osito, güey? Es el que nos va a dar las armas Pero ahorita no Yo voy a sobrevivir lo más que se puede Este, ¿saben ensanar aquí la musiquita, güey? No, aquí cómo es Ah, de veras El Superman Se me olvidaba, güey Ya Ya agarré aquí las piedras, güey Mira, Gocas A ver, a ver, ¿dónde estás? Aquí abajo donde estoy Se agarran nuestras piedritas, güey Aquí, güey, en la esquina En la esquina Ahorita yo las agarré, güey Ahorita en la que sigue, güey Nos vamos hacia la derecha, güey O se les carga a cualquiera de las dos, güey Pinche zombies, ¿qué nada más los dos zumbia? En mi puerta, güey Ya lo tumbaron Pinche zombies, güey, no mames Ronda 2, bebé, no chingues Ahí ya quiero dentro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Recuerda tu puerta Dejen algo Dejen algo Dejen algo Aquí es el original Dejen un mocho, dice Gocas ¿Verdad de la cabra? ¿Sí viste nuestros? ¿Viste nuestros? ¿Viste nuestros videos, verdad, pinche bebé? No, pues ya te dije que jugamos una vez con el cordial, güey Y nada, déjenme un mocho, déjenme un mocho Aquí me gusta bien como acuchillan, chingue Bueno, más en el World at World es el original y es el mejor No lo hubieran tocado Bueno, no tienen lag o algo, güey No, no Ponte a jugar, ponte a jugar Hoy es presionale back Ahí te dice Hoy nomás, güey Hoy nomás el ponte a jugar, güey Me distraen Ah, qué caray Venle por dos Pérate, 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 pérate Pérate, cabrón Ya íbamos a acabar la ronda Mira, íbamos a acabar la ronda Era matar a este cabrón y activar el doble point Ya cuando iniciara la otra Agarrarlo cuando estuviera parpadeando Ah, que con los novatos Cuando parpadee ya bien rápido Se agarran los ítems Dependiendo de la oleada Miren cómo parpadea Parpadeo normal Y ahorita eso es parpadeo rápido Mira, así es como se agarran Mira, todos tenemos tres rayitas Y el Edgar cuatro Ya tenemos host Ya tenemos host Diría peso Pero ya me acordé que este güey le falla la conexión Tan rápido como uno lo puede esperar Que falle No, este güey marcha Este viene muy, muy, este Muy marcial, ¿no? Muy patriótico Agarrarlo a la vez Espera, espera, espera No dijiste, agárralo y esto Espera, este güey Pero antes se dice, se dice Munición Y avisas diciendo eso Para que todos recarguen Recargan sus armas y agarras la munición Si no desperdicias, güey O dice carguen Y sabemos que hay que recargar Y ya viene la Amo Max amo No, no le va a decir que lo amas Ni nada de eso Es munición en inglés No me hiciste jodarme, güey Porque ya no, güey El goca, güey Primero que el cola loca Y el El goca cola Y el público que el cola loca Y el cola loca, güey Ya ve A veces sea loca No, no está grabado eso Nomás está grabando Lo que le dijeron La sube, bueno Si puede subirla Primera partida con el debe Vamos a ver sus gracias Bueno, ya viene Ya fue la primera Ya me cae en la ronda 1, güey En la ronda 1, güey No mames Quien se cae en la ronda 1, güey ¿Qué ojo? Buah 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 Eh, voy a acabar con esto Ah, siguiente ronda Vámonos Ya nos vamos Cuando ya no estén Superando los OMP Yo creo que será Tiempo suficiente Pero acuérdate Que traemos el DB Nunca es tiempo suficiente Con este güey Aquí metido Mira Estos alzones Para el DB Ya es suficiente, güey Para irse Ya es demasiado tarde Desde la ronda 2, güey Ya, güey Hay que irse, güey Porque morimos, güey Pues vámonos Porque ya van a venir Los perros Y no tenemos buenas municiones Yo creo que ya nos agarraron Izquierda o derecha, güey Vente por aquí Por la derecha Primero Vengan, siganme Vengan, siganme Uy, pero Dejan al del re, güey Dejan al del re Aquí, aquí, aquí Cúbranse, cúbranse Cajita, cajita Mágica Oh, ya la abrieron Aquí, vente a esta esquina, güey Es la misma Dame, dame Cosa grande Sí Y te tocó Bebé, quédate quieto Aquí atrás, güey Éralo, éralo Éralo Ay, bebé Quédate en una esquina Quédate en una esquina, güey Pero dispara No, no más Quédate ahí P*** de bebé, güey Chíngalo Ahí va el otro Revíbelos Revíbelos Al 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 Primero Cómo chingados Al 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 Es para hacerlo de emoción, güey al al Puta y Puta y Puta ya se lo violaron al 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 ¡Listo! Todavía hay mucho tiempo, todavía hay mucho tiempo, no se pongan nerviosos. ¡Uy, un RPK! Miento, güey. Ya tenemos dos a meter. ¡Ahí va la munición! ¡A ver qué le toca, güey! ¡A ver qué le toca, güey! ¡Losito les va a tocar! ¡Una espada! Yo creí que le iba a tocar losito, güey. ¡Venga, venga, venga! Me ha abrido aquí. ¡Bajen, bajen! ¡Ahí voy! ¡Algo bueno, algo bueno, algo bueno! ¡No mames! Aquí en esta zona hay que defender a Edgar. Ajá. Acuérdense de agarrar un arma del mapa, güey, por la munición, güey. Debe... Hay un logro que es comprar un arma de... De todo el mapa. En una ronda. Bueno, en una partida. ¡Ay, cabrón! Me pides mucho. Deja que acabe la ronda 10 y luego ya le dices, güey. Agarra la nuke. ¡A ver, munición, munición! No, todavía no, todavía no. ¡Munición! ¡Ya! ¿Listo? ¡Se cargan! ¡Ay, mi chico! ¡Claro! ¡Su munición, güey! ¡No mames, güey! A mí me prometió el munición. ¿Dónde está la munición, mincho, debe? ¡Sí, güey! Hasta para eso no cumple, güey. ¡Ya! ¡Ya! ¡Rescaté la munición! ¡Ya estuvo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya, güey! ¡Vengan pa' acá, pa' donde estamos nosotros! ¡Ya! Nosotros veníamos por la munición, güey. ¡Ajá, no te hagas! ¡Dale, culo! ¡Ya te... ¿Ves lo que sucedió a mí? ¡Esto es acá, bebé, tú también, solito aquí, güey! ¡Ay, me arrastró esta madre, güey! ¡Primera vez que lo hago con volumen de alto! ¡No, y luego de ahora jugaba sin volumen, sí, es cierto, güey! ¡Aquí hay un mocho! ¡Ya hay un mocho hecho! ¡A ver, ahí, 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 ahí! ¡D, B, ¿lo mataste? ¡Los que no tengan piernas no se matan, cabrón! ¡Pinche, D, B, lo chingó, güey! ¡Ya le hemos jugado! ¡Ya le hemos jugado! ¡La otra vez que dejen el mocho! ¡Dejen el mocho con el... ¡Innombrable aquel! ¡Péguenle un zape! ¡Ahí voy! ¡Que no mates a los mochos, bestia! ¡A ver, D, B, quédate acá, güey! ¡Quedate acá! ¡Acá, mira! ¡Acá, acá, acá! ¡Cubriendo esa entrada! ¡Sí! ¡No tienes que haber de caer! ¡Y si vas a hacer algo, avisas, güey! ¡Y si vas a hacer algo, avisas, güey! ¡Para que te cobramos o algo, güey! ¡Para que me quede sin balas, güey! ¡No me quede sin balas, güey! ¡Aquí es una bala de un zombie muerto! ¡Agarralo, agarralo! ¡Pero matalos primero, güey! ¡No mames! Cuchillazo, D, B, cuando tengas, este, insta kill En insta kill, con lo que sea que los ataques, los matas Cuchillo, una bala de pistola Y te darán más puntos matarlos con cuchillo, güey Que con el cuchillo, D, B, no gastes balas aquí, güey Cuando tengas el insta kill Ahora ya se acabó el insta kill, ya usa La munición ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡No mames! ¡No, güey! ¡Aaaah! Nunca pude jugar el Black Ops con audífonos, güey Eso es que se chingo No, yo tampoco, güey Sí, toda la... Todo lo que jugué Black Ops fue en... En bocinas de tele, güey Ah, que tú también ya tienes como los de nosotros, ¿verdad, Edgar? Sí. Ya, güey. Los Air Force. Ah, no, ya, ya pinche clanchito ya está armando de juegos y todo al desmadre. Equipo. Y la PC, cuando ya todos tengamos PC también se va a poner, güey. Todos menos el de B. De uno con letras azulitos, güey. Aquí, güey. Uno que trae una spaz, güey. No me digas, D.B., que dejaste la spaz, güey. Ay, güey, ya me tiraron. A ver, D.B., revivirlo, revivirlo. Ah, bueno, Goka, Goka. Ya lo reviví. Se movió, se movió de seguro. Este, vamos a abrir ya porque necesitamos mejorar el arma, si no nos van a chingar ya. Ya no son muchas cosas. Goka, Goka, aquí a la izquierda, aquí a la izquierda, mira, están las otras piedras, güey. Agárralas, agárralas. Acá, mira. Mete, D.B., síguenos. Abre, abre, abre. Abre, Edgar, abre. Abre, abre, abre. Pórales, pórales, pórales. Puta madre, son... Chingos, son un putero, güey. Aguanta, D.B., ya déjalo, Goka. A ver. Vamos, vamos, vamos. El montón. Aquí, ¿qué hago el mocho? Eso, eso. Ah, no, se quedó el mocho. A ver, tírenme una granada aquí, güey. Tírenme una granada. Hay como 30 cabrones de los ahí, güey. Ay, cabrón, ya me he cargado. Ah, le cargó la chere. Aguanta. ¿Ya se fue el D.B.? No, no, no. No, yo creo que ya te moriste. Ah, ya. Ah, ya son los dos casi. Sí, ya hay que mejorar el arma. ¿Cómo se mejora? No me acuerdo. ¿En la paca punch? Tenemos que entrar al... Voy atrás del chico, voy atrás de... Corre, 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 corre.